¡Suscríbete al canal! Gracias a ti por haber venido, por haber aceptado nuestra invitación y punto muy importante el que tocas porque vemos también nosotros que jóvenes como tú están apostando por el folcloro. Queremos que realmente la gente prefiera lo nuestro primero, obviamente la música actual está de moda pero siempre hay que conocer primero lo nuestro y después el resto. Claro que sí, podemos bailar de todo pero primero un poco de tunantada, no nos hace daño a nadie. Sí, tunantada, guaynos, el proyecto que estamos teniendo es difundir todo el arte latinoamericano que tenemos aquí en el Perú. Genial, vamos a hablar de este proyecto pero más adelante porque primero queremos conocerte un poco y conocer tu trayectoria. Me comentabas que tú has estado en distintos grupos musicales. Hemos pasado distintas agrupaciones teniendo como maestros en este mundo del arte a Óscar Alexis Arzapalo del grupo Raíces de Jauja, Hamilton Fernández en Lima, River Oré también, quien comparto un proyecto llamado Tos Amantes Eternos. También hemos tenido a Cristian de Mixtura Perú, diversas personas y sobre todo Diosdado Gaitán Castro que también me ha inculcado algunos sabios consejos para dar a conocer mi música, mi arte. Tal es como el video que tenemos de mi nombre, un homenaje a Pica Flores Lozano. Perfecto, cuéntanos un poco acerca de tus inicios, ¿cómo así te das cuenta que la música era lo tuyo? Mira, yo empecé como mariachi. ¿Ah, sí? Sí, empecé como mariachi a una corta edad, a los 18 años nada más. Este, y empecé con un, en la UNSP, había un concurso de canto. Ya. Ahí es, podría decirte que fui obligado a cantar ya que yo sufría mucho de pánico escénico. ¿Quién te obligó? Eh, digamos un profesor. Ah, mira. Al parecer no había este, concursantes y le habían comentado que yo cantaba, pero de vez en cuando cantaba ahí en el... En la ducha. En el parque de la integración ahí de la UNSP, me habían escuchado y le comentaron y pues dijeron, bueno, que Luis vaya, ¿no? Ajá. Entonces me dijo, me dijo, este, o participas o... O te jalo. O te jalo. Ya, participamos ahí por obligación, digamoslo así, pero lo disfruté, a la gente le gustó, a los chicos, a los alumnos y pues ganamos el concurso de la UNSP. Ah, mira, y te dijiste, esto es lo mío. Creo que sí, esto debe ser. Pero después ya participamos en diferentes concursos y ya con esa pequeña fama que pude tener ahí, la casa productora Andar Music fue la que me hizo la invitación para pertenecer al grupo Raíces de Jauja y iniciarme ahí, ¿no? Ahí empecé a conocer más sobre qué es la tunantada, las raíces de la tunantada, ya que el grupo Raíces de Jauja básicamente es tunantada. Entonces me llevaron por ese mundo y aprendí lo que es el género, aprendí la pasión que lleva y que conlleva lo que es la tunantada. Y después ya yo también, obviamente por ser del Valle del Mantaro, Huancaino, Chupaquino, empecé a sacar Guainos, que es lo que me gusta también. Y alguien que reconozco, idolatro muchísimo esa, Pica Flor de los Andes, Víctor Alberto Agil Malma, a quien rescato muchas canciones y que hasta ahora los huancainos rescatamos. Luis, tú así como has formado varias agrupaciones, también estás a la par llevando tu carrera artística como solista, no la dejas de lado, y con ello los nuevos proyectos que nos comentabas al inicio de la entrevista. Claro que sí, estamos en un proyecto junto a River Orede, de Tus Amantes Eternos, en lo cual ya tenemos la primera producción que se llama Me Acostumbraste, que estamos rescatando música latinoamericana, algunos huaynos ayacuchanos, huayno balada que también hemos hecho, y con mi producción de Luis Orián, que estamos haciendo un homenaje a Pica Flor de los Andes. A Pica Flor de los Andes. Y hasta acá hemos sacado un feat también, hemos sacado un feat con Óscar Aleix Arzapalo, que se llama Madrecita Ausente, hemos sacado otro feat con Diosdado Gaitán Castro, que la canción llevaba por ti lo mi nombre, y en esa canción te juro que a él me tenía así, tienes que cantarla con sentimiento, tienes que acordarte, tienes que pensar, que tienes que llevar tu música a la gente que realmente admira la música nuestra, el arte peruano, el arte huancaino. Entonces él nos daba muchos consejos y gracias a él salió este maravilloso tema que pegó bastante en YouTube, que lleva por ti lo mi nombre. Perfecto, me estás hablando tanto de este tema, mi nombre, mi nombre, que no nos podemos quedar sin esa curiosidad y ese amor por querer escuchar un poquito de mi nombre. Cántanos alguito, pues por favor. Claro que sí, con mucho cariño. Este tema que lleva por ti lo mi nombre. Tal vez mañana no vuelvas a verme, mis sentimientos, mi amor se habrá muerto. Tal vez mañana no vuelvas a verme, mis sentimientos, mi amor se habrá muerto. Pero mi nombre será tu calvario y mis recuerdos tu eterna agonía. Pero mi nombre será tu calvario y mis recuerdos tu eterna agonía. Ahí está, un pedacito. ¡Bravo! ¡Palmas! Un pedacito de mi nombre. Comentarte que también estamos sacando en esta producción de Luis Orián diversos temas, como Mi Dueña y Señora, que tenemos en YouTube, está en YouTube. Un video maravilloso que hemos tenido la participación de Karen Leticia, una actriz también joven que recién se está empezando. El video salió maravilloso, así que les pido que lo compartan también. Muchos éxitos para tu carrera artística. Nosotros vamos a seguir esta carrera. Y por supuesto, si es que hay alguna novedad, ven aquí a Contamos Entre Gentes. Nosotros encantados de tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Y desde ya hago la promesa, desde que en las próximas producciones que tengamos y cuando ya salga la producción sola de Luis Orián, estaremos aquí para regalar los CDs y para estar aquí y compartir un ratito con la gente. ¡Ay, está! Para los cumpleaños también de los chicos vamos a invitarte. Con descuento incluido. Ya está, listo. Muchísimas gracias por haber venido, Luis. Gracias, Sheila. Un placer. Bueno, nosotros continuamos con mucho más aquí en Entre Gentes.